Partiendo desde talleres, obviamente, que conocemos nosotros, pero si yo hago una lista acá hay un montón de equipos sin técnico. Y por ahí tu nombre no vuelve a sonar, pero vos has contado un montón de veces que tenías muchas veces ofertas de primera edición. ¿No te quema la cabeza esto de estar nuevamente en consideración? ¿Es complicado volver a estar en consideración en primera una vez que bajas? A veces pasa que uno quiere estar para demostrar que sabe, o para demostrar que está a la altura. Hay mucho humo, chicos. Hay mucho humo. Entonces, lo que no hay duda es que yo soy un entrenador que se capacitó y que está a la altura de cualquier categoría. Después, si te llaman o no te llaman, vos sabés que hay personas en el fútbol argentino que tienen 14 técnicos. ¿Pero el humo es de representantes de los clubes, de los propios técnicos? Todo, de todo. Uno escucha hablar en términos difíciles y estas cuestiones acá. Es el día a día, el saber elegir al jugador, saber elegir el ejercicio, hacer una buena gestión social en el vector y una buena gestión social en el campo. Tener al jugador bien. Y no necesito que me quieras, sino que me respetes. Y el respeto te lo ganas con el fundamento y con la meritocracia y las decisiones. Lo tengo muy claro. Creo que tengo, ahora como hemos cumplido 606 partidos dirigiendo. Por eso te digo, yo ya dirigí primero, me di gusto, jugué una final de Copa Argentina. Ojalá pueda volver a dirigir, pero no me desespera el hecho de decir, Si no me eligen es porque elegí uno a otro, pero no es porque yo no me sienta capacitado.